¡Suscríbete al canal! David, ¿ya estás otra vez con tus paranoias? Mira, Fer, creo que por una vez tengo derecho yo a estar paranoico, ¿vale? Con los mesecitos que me has dado. Venga, andanos a... Siete, ocho, nueve y diez. Ojalá que sí, que están todos. ¿Cómo que están todos, David? ¿Estás seguro? ¿Has contado bien? Claro. No, eh... No, lo digo para acabar ya con... Con el temita de los celos. ¿Eh? Que... Ya, Fer, joder, lo siento. Que sí que están todos. Perdóname. ¿Eh? Lo siento. ¿Qué había? No, 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 no Gracias por ver el video